Bien, seguimos en el meridiano con Aquilino Serrata, miembro del Comité Central de la Fuerza del Pueblo, diputado de ese partido y también candidato, alcalde por el municipio Santo Domingo Oeste. Aquilino, para llevar a cabo ese plan interesante que tú tienes para cambiar el municipio, hay que ganar. Entonces, tú tienes que ganar en dos escenarios. Uno es el interno y el otro es luego en febrero. Yo te pregunto, ¿cómo está tu posicionamiento internamente en la Fuerza del Pueblo y además cuál va a ser el método de escogencia? Voy a comenzar por lo último. El método de escogencia va a ser por encuesta. Ahora bien, Aquilino Serrata no está preocupado por eso. De hecho, no estoy trabajando, pensando en competir internamente, sino estoy trabajando hacia afuera porque mis rivales son los del PRM, los de la oposición. No me preocupa lo interno porque el municipio y la dirigencia del partido así lo saben. Nosotros estamos bien posicionados y entendemos que vamos a ser el candidato y luego vamos a ser el alcalde en febrero, si Dios permite, porque así lo quiere el pueblo. Ok. Primero, ¿va a haber algún tipo de entendimiento de alianza a propósito de la alianza con el PRD y con Parsa? El candidato voy a ser yo de la alianza. Ya eso está asegurado. O sea, ¿va a haber alianza entonces? Sí, sí, allá, mira, parece mentira, el único municipio que no tiene problema con la alianza es Santo Domingo Oeste. Ok. O sea, del Gran Santo Domingo. Sí, del Gran Santo Domingo. Ya se han puesto de acuerdo las cúpulas de los partidos, y el PRD, Fuerza del Pueblo y PLD, y el candidato va a ser Aquilino Serrata. Entonces, la fuerza opositora, de manera particular, contra el PRM, contra el alcalde del PRM, ¿cómo está? Muy bien, ellos, por ejemplo, ellos sí tienen un problema, porque están apirando cuatro en el PRM, y todavía la primaria de ellos son el primero de octubre. Entonces, ahí ellos van a elegir su candidato, pero Aquilino no le teme a cualquiera de los cuatro que sea el candidato. Estamos esperando. La fuerza del pueblo como partido, ¿cómo está en Santo Domingo Oeste? Muy bien, muy bien, una estructura bien fuerte. Podríamos decir que nosotros ahora mismo tenemos la estructura más poderosa de los partidos políticos allá en Santo Domingo Oeste, porque ya tenemos unos 79 mil inscritos en el padrón, pero además de eso tenemos unas 176 direcciones medias, lo que era comité intermedio en el viejo partido. Es decir, hemos ido haciendo un trabajo constante, que aprovecho para felicitar la dirigencia de la fuerza del pueblo en Santo Domingo Oeste, que no ha parado de trabajar desde la fundación del partido hasta la fecha, y ahí están los resultados. No, ahí en la fuerza del pueblo internamente, tú no tienes ningún temor de que haya algún tipo de problema, que no necesitas... No, 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 no. Mira, la única vez, desde la vez que yo he aspirado, que he sido diputado en tres ocasiones, y he aspirado en cinco ocasiones, dos internas y tres hacia afuera, y he ganado las cinco. Pero la única vez que yo me siento tan confiado que no tengo rivales en esta ocasión. ¿Y de que ningún compañero se va a sentir molesto? No, no, los compañeros luego... No vamos... ¿Armonía? Sí, vamos a unificar, porque ellos quieren que ganemos la alcaldía, y no hay forma de ganarla si no estamos unificados, si no estamos compactos. Y hay un sentir de los compañeros de la fuerza del pueblo, pero también de los del PLD, pero también de los municipios de Santo Domingo Oeste, de que haya un verdadero cambio en Santo Domingo Oeste. Y ese cambio lo va a producir aquí Lino Serrata, conjuntamente con todas las fuerzas aliadas y nuestra organización política, que es la fuerza del pueblo. Vámonos ahora para las nacionales. ¿Cómo está la fuerza del pueblo, la alianza de cara a que los diputados, senadores, y de manera muy particular el presidente Leónel Fernández vuelva a ser el presidente de la República? ¿Cómo está eso? Mira, hay un sentir del pueblo que Leónel vuelva a ser presidente. Y ese sentir se manifiesta cuando las amas de casa van al supermercado, que van a la ferretería, que quieren hacer un anexo en su casa, que necesitan dos planches, que necesitan, ahí se manifiesta, pero cuando tú y yo vamos a echar combustible, cuando tenemos que ir a apagar la energía eléctrica, dándonos una estanda de apagones. Por ejemplo, en el caso, mira, yo vivo en Alameda y yo no tengo ni inversor ni planta porque ahí no se iba la luz. Señores, y nos están metiendo en un apagón. Anoche fue uno de ellos, nos metieron en un apagón anoche de ocho horas. Los otros ya nos metieron en un apagón de 24 horas. Ahora, entonces, tú te imaginas la gente que vive en los barrios, que duran a veces hasta dos días sin energía eléctrica. Entonces, todo eso, pero aparte de todo eso, el campo quebrado. Este gobierno ha sido, ha sido, por no llamarlo nada, la gente está decepcionada. Mucha gente votó por este gobierno, pero está decepcionada. Entonces, cuando tú ves un presidente que cada vez que habla lo que habla es mentiras y cuando va a los municipios lo que va es hacer promesas y luego no pasa más nunca por ahí y nada de lo que prometió lo cumple. Entonces, la gente está decepcionada. ¿Y a quién piden? Piden a Leonel Fernández, que es el hombre, el estadista, el hombre que ha demostrado que sabe gobernar. Mira, pero, de acuerdo al presidente de la República que él dio declaración en estos días, su presidente, Paliza, él anda por un 56% y además han dicho que esa alianza es fofa. O sea, ¿qué posibilidad? Así como dijeron ellos que ya no hay problema de inseguridad ciudadana, así mismo, esa encuesta y esos resultados que tienen ellos es lo mismo que dice el presidente y que dicen el mismo Paliza que aquí no hay atraco, que aquí no hay criminalidad, que estuviste anoche en Capotillo, lo que pasó, pero así a diario, a diario. Tú te desmontas de tu vehículo y tú tienes temor que no vayan a asaltarte, que no vayan a quitarte tu celular o a darte un tiro. La situación está bastante difícil. Ellos lo que tienen que hacer es meterse a los barrios para que ellos vean lo difícil que está la vida en nuestros barrios. Entonces, esa alianza garantiza el triunfo en mayo. Garantiza primero en febrero y luego en mayo. Vamos a ganar la mayoría de la alcaldía y luego en mayo vamos a ganar la presidencia, si Dios lo permita. La mayoría de las alcaldías, pero con todos los alcaldes y presidentes de distritos municipales que han comprado o que han conquistado, como dicen ellos, el PRM, ¿la alianza tiene posibilidad de ganar mayoría de alianzas? Claro que sí, porque hay un problema en el mundo, hay un grave problema ahí, porque está bien, ellos me compran a mí, que soy el alcalde, pero y entonces, cuando yo voy al PRM y ya había otro aspirando a esa misma posición, entonces yo le quito la oportunidad a ese candidato alcalde, a ese precandidato alcalde que quería ser el alcalde del PRM en ese municipio, entonces como me compran a mí, yo le quito la oportunidad a ese, entonces ahí hay un problema grave, el PRM tiene un problema grave interno, que no va a salir tan fácil de ese problema. Rápidamente, en los minutos que nos faltan, háblame esa actividad que estamos viendo ahora. Bueno, eso fue un recorrido que hicimos ayer, comenzamos en el 14 de la Autopita Duarte, después bajamos a Buenos Aires, Libertador, Barrio Duarte, y luego nos trasladamos al Abanico de Herrera, y del Abanico nos trasladamos a la Altagracia de Herrera, y de ahí fuimos al 12 y el Café, y luego finalizamos en el 13 de la Sánchez, que se nos hizo de noche. Eso fue entregando útiles escolares a los niños, en compañía de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, y varios aspirantes a diputados, y varios aspirantes a regidores. Bueno, que dado que... Mira, mira, eso fue en el 13, ahí finalizamos. Dado que este gobierno no tiene capacidad de entregarle la mochila y los libros, es necesario que políticos como tú se sensibilicen y les ayuden a la gente pobre. Siempre lo hemos hecho. Qué gobernito beneficente. Aquilinos de Rata, muchas gracias por estar aquí en EN Meridiano. Por el día de hoy, finaliza EN Televisión. Nos vemos el próximo lunes con el general don Freddy Sandoval. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!